Este miércoles no podremos venerar a la Mare de Déu en el multitudinario Besamanos. Pero para recordar siempre su cercanía en este tiempo único, ya está disponible gratis la lámina oficial de la Mare de Déu con crespón negro durante el estado de alarma. Una foto única para la historia con el sello de la Basílica de la Virgen. Consigue gratis tu lámina esta semana con paraula. Edición limitada. ¿Vğa vivencia? ¡Va! ¡Vancia inteligente! ¡Vca no ver! ¡Vista al baile!